Hoy me desperté, no lo podía creer, no estaba en mi casa, qué susto me llevé. Hola en el mar, el barco va en la mar, yo lo veo pasar. La ola es gigante, en la ola del mar, te invito a jugar, te invito a jugar a la escondida. Vamos a jugar, vamos a jugar.